Me arrebata cuando te vuelva a ver, te voy a marcar en la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte en la pan Tú no puedes mentirme, yo sé que me toma la pan Ella es sana, pero fuma, ella fuma y está buena Como ella, no hay ninguna, en la calle es ajena Y la miro y me paraliza, mientras fumo quiere que yo lo improvise Hey, 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 hey Little girls all over the world I could be chasing, but my time would be wasted They got nothing to do, babe Corallita de salice, a tu cielo me está listo, mami, dime con quién Estoy pasando las horas, dime que antes de ahora Me arrebate el cuello, dime que es que no se borre tu cama Extraño saborearte, a tu cuerpo le digo Picasso porque tú eres arte Me obligaré a pensarte, cuando a mami le das por resonarte a mi mano una nueva Any tem mucho tiANO no hay nada me acepto ぐane a tu casa, yo le 콜� attitudes, esposo Y ONDA OrANGES Yo no soy tu FOI, Mayte va a ser ideal Un longestori I'm hungry Traë teache a mi bias, me F Ecco All In Street All that she told me to retire, so I had to let back see So like this, she suck it, I nut all over her loo Por allí te ves feliz, si a tu cielo no es feliz Mami, dime con quién estoy pasando las horas Dime quién te debo a la vela del cuello Y recordar, extraño sabor de tu cara Extraño saborearte, a tu cuerpo le digo Picasso Porque tú eres arte, me obligan a pensarte Cuando a mami le das por resonarte Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida Actívate, que aquí estamos loco top, top, top Que aquí estamos loco top, top, top Que aquí estamos loco top, top, top Y ya ponle palo, palo, palo Levanta la mano, ponle palo Música Y yo me brinco la modelo Como camina y se hueca con su pelo Y lo bien que le sale, tanto lo que le hace La foto que siempre patea y la debe Como la planifica y le pone un mensaje Sabe que tan bien buena y le importa los detalles Hace creativa, activa tu curiosidad Dale espacio, hace brillante y dos de esa vanidad Y ya suelta Es finísima, es finísima Soy de la felicidad y la colma putísima Te la tiro pa' que bailes Pa' que te suelte ni lo bailes sola Música presidents ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!